La migración de las golondrinas es un proceso fascinante y complejo que involucra a cientos de aves que viajan cientos de kilómetros cada año en busca de condiciones climáticas favorables y alimento. Las golondrinas son aves insectívoras que se alimentan principalmente de mosquitos, moscas y otros insectos. Durante el invierno, las temperaturas frías y la falta de alimento hacen que sea difícil sobrevivir para estas aves, por lo que se ven obligadas a emigrar hacia regiones más cálidas. En el norte de Europa, las golondrinas anidan durante la primavera y el verano y luego comienzan su migración hacia África en el otoño. Durante su migración, las golondrinas siguen rutas específicas y aprovechan las corrientes de aire favorables para reducir la cantidad de energía que necesitan para volar. A pesar de que las golondrinas han realizado esta migración durante miles de años, aún enfrentan muchos peligros en el camino. Las tormentas, la falta de alimento y el cansancio pueden ser fatales para estas aves. Además, la depredación y la caza ilegal también son amenazas significativas para la población de golondrinas. La migración de las golondrinas es un fenómeno muy importante para el ecosistema, ya que estas aves ayudan a controlar la población de insectos y contribuyen a mantener el equilibrio ecológico. Sin embargo, en las últimas décadas, la pérdida de hábitat y la contaminación han afectado gravemente a muchas especies de golondrinas, lo que ha llevado a una disminución en su número. Para proteger a las golondrinas y garantizar que puedan seguir migrando año tras año, es necesario tomar medidas de conservación, como la protección de su hábitat y la educación sobre la importancia de estas aves. Además, se deben implementar leyes y regulaciones para proteger a las golondrinas de la depredación y la caza ilegal. En resumen, la migración de las golondrinas es un proceso fascinante que involucra a miles de aves que viajan miles de kilómetros cada año en busca de condiciones climáticas favorables y alimento. Es importante tomar medidas para proteger a estas aves y garantizar que puedan seguir migrando año tras año, ya que son una parte crucial del ecosistema y contribuyen a mantener el equilibrio ecológico. de las golondrinas es un proceso fascinante. ¡Gracias! ¡Gracias!